Bienvenidos y bienvenidas en una nueva ocasión a este espacio. Espero que te encuentres excelentemente bien. En el día de hoy me vas a acompañar a conocer todos los detalles de la telenovela Eternamente Amándonos. Dicho todo esto, iniciamos con todos los detalles de esta historia. En esta historia eternamente amándonos, Paula le brinda su ayuda incondicional a su amiga Cecilia. Cecilia para ella es como una hermana. Paula está apoyando a su amiga en los momentos más difíciles que está pasando. Paula está consciente que la vida de Cecilia no ha sido fácil luego que ella contrajo matrimonio con este joven Ignacio. Ignacio no es lo que aparenta ser y tiene muchas sombras en su vida. Está buscando ayuda pero ahora mismo las cosas son bastante difíciles. Él no sabe cómo mejorar. Con la ayuda de su psicóloga está saliendo adelante poco a poco y esto es lo que se busca. En esta telenovela, Paula le aconseja a Cecilia. Irma no reacciona de la mejor manera posible. Ahora mismo, su hijo lo único que le pide es que pueda resistir a todo lo que está pasando. Vemos como la señora Irma se encuentra bastante débil y ella misma fue la que provocó todo el incendio. Irma en reiteradas ocasiones dijo que no quería vivir. Muchas personas no le hicieron caso, en específico su hijo. Su hijo pensaba que ella estaba mintiendo o que simplemente a ella lo que quería era llamar la atención, pero en esta ocasión ella habló con la verdad y dijo que no quería seguir viviendo y de paso se iba a llevar a Martina también porque Martina terminaría muerta. En esta historia, Paula aconseja a su amiga Cecilia para que denuncie y eso mismo es lo que van a hacer. Con la ayuda de Paula, Cecilia tomará ánimos para poder denunciar. Martina le dirá a su hijo que ella realmente ama a Gabriel y que entre ellos hay una relación. Rogelio no es nadie para juzgar a su madre. En este punto, el único que le dice es que espera que sus hermanos sepan la verdad y que ellos no estén ocultando que son pareja ahora mismo. Ignacio recibe más las noticias de su mamá, pues Irma se encuentra bastante mal de salud y los diagnósticos no son nada favorable. Así que Ignacio se podría casimente preparar para el funeral de Irma si es que ella llega a morir. Ahora cuéntame tú qué opinas sobre estos detalles.